hola hola familia sean todos bienvenidos una vez más en el día de hoy nuevamente traigo una receta que una de mis fans me pidió y esta receta la hice para esa persona porque ella me pidió que le hiciera un remedio casero para mejorar los problemas en el hígado así es que si tiene problemas en el hígado y también si sufre de diabetes te invito a que mire a cómo preparar este vídeo y para llevar a cabo el mismo vamos a necesitar una olla y en la olla vamos a añadir un litro de agua o podemos añadir un poquito más si queremos vamos a necesitar las cáscaras de tres naranjas grandes ya están limpias por si acaso vamos a añadirla en el agua también vamos a necesitar cuatro astillas de canela y dos rábanos enteros pero vamos a estar partiendo los rábanos por la mitad no necesariamente tenemos que partir los pequeños ya que el rábanos suele ablandarse rápidamente y una vez que hayamos agregado ya los ingredientes en el agua entonces vamos a ponerla a hervir por 40 minutos debemos de dejar que esto hierva por aproximadamente 40 minutos pueden dejarla hervir a fuego lento o a fuego alto no importa pero si es de suma importancia es de suma importancia dejar que el agua hierva por 40 minutos yo sé que en estos tiempos hay muchas personas sufriendo del hígado y también sufriendo de diabetes ya por aquí vemos cómo el remedio está hirviendo una vez que hayan transcurrido los 40 minutos vamos a retirarlo del fuego y vamos a dejarlo enfriar bien y una vez que este ya se haya enfriado entonces vamos a colocarlo en un envase plástico yo voy a utilizar un embudo y después entonces voy a utilizar las manos para agregar los ingredientes en la botella plástica este remedio es muy sencillo de preparar y a la vez es muy económico ya que ustedes ven que solamente estamos utilizando tres ingredientes y esos tres ingredientes son súper súper económicos y muy fáciles de conseguir así es que yo espero que si tú tienes ese problema ponga este remedio en práctica y también déjame saber en los comentarios si te funcionó o no te funcionó ok ya listo nuestro remedio cuando ya hayamos agregado todos los ingredientes en la botella entonces vamos a taparlo muy bien y vamos a dejarlo reposar por tres días al aire libre no lo vamos a poner en el refrigerador y cuando hayan pasado los tres días entonces vas a tomar tres tazitas pequeñas durante todo el día puede tomar una antes del desayuno una después del almuerzo y la otra después de la cena o antes de la cena así es que mi amor yo espero que este remedio te funcione y de corazón deseo que mejoren tus problemas hasta luego que el señor les bendiga y nos vemos en una próxima entrega y si te gustó nuestro vídeo no olvides darle like y compartir con tus amistades para que aprendan también a base de este remedio y si te gustó nuestro vídeo bien